Televisa atraviesa a una de las etapas más polémicas de todos los tiempos, pues desde hace poco más de un año se comenzó a hablar sobre su inminente caída razón por la que esta televisora ha tomado una serie de acciones para intentar salvar la empresa, que alguna vez fue la más importante de México. En esta ocasión se trata nada más y nada menos que de la hermosa actriz Ana Patricia Rojo, que ha participado en más de 26 telenovelas, la mayoría de ellas para Televisa. Se especula que su veto se debe a que esta última semana fue al programa de Televisión Azteca, el Club de Eva, que conducen Verónica del Castillo, Laura G., entre otras. Sin duda alguna, los medios de comunicación y artistas aseguran que los vetos en Televisa regresaron, y se informó en diversos canales de Youtube de espectáculos que este veto incluye a Matute y Ana Patricia Rojo. Ana Patricia Rojo ya no tenía contrato de exclusividad y fue a una entrevista, pero esto no les gustó a los directivos de Televisa, que regresaron los vetos. Hace apenas un par de días informamos que Alfredo Adame había sido vetado de Televisa, solo por acudir a una entrevista a Televisión Azteca, sin embargo, este actor decidió salir en su defensa, y si hizo declaraciones en contra de Televisa, incluso les dijo malagradecidos. En la actualidad, muy pocos actores cuentan con contrato de exclusividad y por eso pasan de una televisora a otra, pues ya solo trabajan por proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!